Ahora vamos a comenzar con los principios. Hay seis. El primero tiene que ver con la singularidad de los cerebros. El cerebro tuyo es único. Y básicamente podemos hacer un ejemplo paralelo con los rostros, ¿no? Tú tienes dos ojos, yo tengo dos ojos. Tengo dos orejas, tú tienes dos orejas. Una nariz, una nariz. Ok. Tenemos las mismas partes de la cara, pero no tenemos las caras iguales, ¿cierto? Es igual con el cerebro. Tenemos todos los lóbulos frontales, los lóbulos occipitales, paritales. O sea, tenemos las mismas partes, pero no tenemos los mismos cerebros en sí. ¿Por qué? Pensamos, por ejemplo, en los gemelos, que puede ser que tienen las mismas caras, pero no tienen los mismos cerebros. ¿Por qué? Por las experiencias de la vida. Mientras que la estructura básica de la mayoría de los cerebros es la misma, tenemos las mismas partes en las mismas regiones similares en el cerebro, no hay dos cerebros idénticos. ¿Por qué? Tu composición genética combina con las experiencias de tu vida y tu libre voluntad. Tú decides hacer ciertas cosas, ¿no? Para formar las distintas redes neuronales en el cerebro. Pero es importante acordar, mientras los cerebros son únicos, eso no implica que cada uno de nosotros aprendemos en forma totalmente distinta, ¿no? Es como decir, tú tienes una cara distinta a mía, entonces vas a comer diferente o percibes o hueles las cosas distinto. No, en general, los cerebros aprenden en una forma, en una trayectoria más o menos similar. Por ejemplo, ya sabemos que la gente aprende a leer, por ejemplo, en cierta manera, o a cosas, conceptos básicos o nociones matemáticas en una forma parecida. Entonces, es por eso que podemos tener, por ejemplo, un currículo en las escuelas, donde todos estamos siguiendo ciertos pasos, pero hay que apreciar, especialmente los docentes, las diferencias que pueden existir en los cerebros de cada individuo basado en sus experiencias previas. Y esta información es importante porque afecta la manera que enseñamos. Por ejemplo, estamos planificando las lecciones tomando en cuenta las diferencias que pueden existir entre los cerebros en nuestras aulas. Tenemos la flexibilidad para poder ajustarnos a la marcha y trabajar con los chicos comenzando donde ellos están comenzando. Eso nos hace cuestionar, por ejemplo, las pruebas estandarizadas. Todos los niños están listos en X día para una prueba sobre X materia. Todos los niños, digamos, un niño de 7 años que está en tu clase, recién cumplió 7 años o tiene 7 años, 11 meses. Los dos chicos han tenido la posibilidad de tener las experiencias de vida que les permiten tener éxito en este tipo de exámenes. También nos hace cuestionar la forma que calificamos en las escuelas. Los estándares son importantes. Estos son los pisos mínimos que tenemos que llegar. No implica los techos, que son lo que aspiramos a que los chicos lleguen a otros niveles. Pero eso se pone en contraste a lo que sería la maestría, o sea, mastery learning goals, de poder dominar o entender ciertas nociones o aprendizajes en una forma más completa. ¿Por qué? Tiene que ser estándares, 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 en vez de pensar qué significa realmente haber dominado ciertas competencias de biología en el primero de básico, por ejemplo. Hemos tomado el tiempo para decidir qué implica maestría, qué quiere decir la dominancia de ciertas materias o competencias en nuestras aulas. Por ejemplo, un chico en un kindergarten o un chico en el cuarto de básica. Ya hemos tomado el tiempo de pensar globalmente qué esperamos de esta persona al final del día. Qué significa ser maestro o pasar o dominar todas las destrezas necesarias del cuarto de básica. Hemos tomado esto en cuenta mientras estamos planificando las clases o solo estamos ciegamente haciendo que cumplan con ciertos estándares. Eso es importantísimo cuando pensamos en cómo los cerebros son únicos. Algunos chicos van a estar listos por ciertas destrezas en algunos momentos y otros preparados mejor que otros debido a experiencias en casa, por ejemplo. Tenemos que pensar bien si estamos creando las estructuras necesarias para el éxito de la mayoría de los estudiantes. Y al final eso nos hace pensar en nuevas tecnologías, por ejemplo. Hay una manera que podemos aprovechar, por ejemplo, del aula invertida, del flipped classroom, para poder diferenciar en los deberes que pedimos de los estudiantes. Entonces, aprovechando los espacios en línea nos puede dar más flexibilidad a atender a las necesidades individuales de cada estudiante. Y eso nos hace pensar en ciertas políticas que tenemos en nuestras clases, en nuestras escuelas, en nuestros sistemas escolares. Por ejemplo, cambiar el sistema de evaluación. Si realmente queremos diferenciar, ¿por qué no aprovechamos, por ejemplo, de un e-portafolio por los estudiantes que le hace seguir su crecimiento adentro de la materia a lo largo del tiempo en vez de solo un examen X en un día del año? Entonces, esta idea de tener un aula invertido, o tener una plataforma con e-portafolios, o tener un espacio para diferenciar deberes, es otra manera de atender a esos cerebros únicos en nuestras aulas. Espero que cada uno de ustedes, como docentes, entiendan, aprecian qué importante que es atender esas diferencias en nuestras aulas. Cómo se puede enriquecer los aprendizajes. Eso nos ayuda a crecer compartiendo distintas realidades en el aprendizaje en nuestras aulas. Ojalá que esto es algo que no lamentamos, porque obviamente sería mucho más fácil si hubiéramos una clase de cerebros totalmente homogénicos. Fácil, enseñamos en una sola manera y funciona, ¿cierto? Pero eso es el arte de nuestra profesión.